Todo lo que tiene clase no puede morir Un ejemplo es la mazurka y otro es el chotis Con su música ligera vienen de Madrid Y en forma de una pareja voy a parecitos pa' bailar aquí Todo lo que tiene clase no puede morir Un ejemplo es la mazurka y otro es el chotis Con su música ligera vienen de Madrid Y han formado una pareja, vaya parejita pa' bailar aquí Haga favor, sígame usted Unos pasitos pa' delante Ahora pa' acá, ahora pa' allá Esto se aprende en un instante Hágalo así, otro compás Miren que pronto lo aprendió Esto resulta más bonito y más elegante que cualquier postrol Todos llevan el aire de la mazurka Pero es mejor llevarlo con una torca Si hay una madrileña sale mejor Pero si hay una inglesa y una japonesa baile con las dos Bailenla como lo hacen los cuatro gantos Fuera los gantetines y los zapatos Bailenla de cabeza si puede usted Vamos a ver si es cierto que es usted castito y es usted petén Como llevan el aire de la mazurka Pero es mejor llevarlo con una torca Si hay una madrileña sale mejor Pero si hay una inglesa y una japonesa baile con las dos Bailenla como lo hacen los cuatro gantos Fuera los calcetines y los zapatos Bailenla de cabeza si puede usted Vamos a ver si es cierto que es usted castito y es usted petén ¡Sí! ¡Sí!